En Barquisimeto, las unidades de diálisis están paralizadas por la falla de agua que afecta a todo el estado. Los enfermos renales temen perder sus tratamientos de los cuales dependen su vida. Todo esto se agrava porque no todas las máquinas de diálisis están operativas, pues alrededor del 30% están dañadas por falta de mantenimiento. Estamos con 226 pacientes, el día de hoy son atendidos 130 pacientes en 3 turnos y por cada turno necesitamos 2 cisternas. ¿Por qué 2 cisternas? Tenemos 55 máquinas operativas y a esas máquinas después que nosotros recibimos tratamiento hay que hacerle un lavado requerido. Igual que las plantas de osmosis. El agua está saliendo tan turbia que se están tapando los filtros de las osmosis, por lo menos hablo de la unidad de Barquisimeto, por la turbidez con la que está llegando el agua. Entonces para que esa turbidez no afecte a los pacientes, a las plantas de osmosis se les hace un retrolavado cada cierto tiempo. Y para ese retrolavado también requerimos agua. Los miembros de la militancia juvenil del partido Un Nuevo Tiempo protestaron este miércoles para exigir planes de vacunación efectivos. Aseguran estar preocupados por la alta tasa de casos de COVID-19 en la región. Concentrados en la avenida Delicias, a la altura del casco central de la capital zuleana, los jóvenes efectuaron un pancartazo para solicitar las vacunas y en apoyo al Acuerdo de Salvación Nacional. Exigiendo un plan masivo de vacunas. Exigiendo que nos pongamos de acuerdo. Exigiéndole a este gobierno y tanto a los factores de oposición que instauremos una mesa de diálogo para poder ingresar las vacunas necesarias a este país. La gente sigue muriendo, el COVID sigue arrasando y es por eso que hoy los jóvenes damos un paso al frente. Haciendo nuestro respaldo contundente al Acuerdo de Salvación Nacional que ha presentado los distintos factores políticos en este país. Es por eso que hoy los jóvenes julianos hemos decidido salir a la calle a exigir el ingreso a las vacunas. A exigir cualquier marca de vacuna que ingrese al país porque lo necesario es la salud del pueblo, lo necesario es la salud de nuestra gente. Representantes de organizaciones de la Coalición Anticorrupción y la Alianza Gobierno Abierto Venezuela en Carabobo consignaron en Insalud un reclamo para exigir información pública sobre el plan de vacunación y las acciones para enfrentar la COVID-19. Dos meses se cumplieron de la última petición de información de la cual no se ha obtenido respuesta. Tememos que la opacidad que existe en Carabobo sea el caldo de cultivo para casos de corrupción. Por ejemplo, funcionarios que valiéndose de su cargo estén ofreciendo vacunas a familiares, amigos o a personas que paguen su dinero por eso. Si la ciudadanía sabe cuándo le toca vacunarse, cuándo le corresponde su vacuna, no se vería en la necesidad, en el desespero, en la angustia de recurrir a prácticas corruptas como el soborno o el compadrajo o el amiguismo para conseguir las vacunas. Por eso es importante que las autoridades se pronuncien, den información oficial y rompan este patrón de opacidad que hay en Carabobo. En Bolívar, 300 familias del barrio Villa Bahía denunciaron riesgo de inundación y desborde de aguas residuales. Los habitantes alertaron que hay brote de dengue y otras patologías por la contaminación. Cuando llueve aquí, el agua se nos mete en las casas, nos inundamos, tenemos que esperar que pase la lluvia para poder sacar el agua de las casas. Bueno, y las autoridades, nada que vienen por aquí siquiera para darnos un apoyo. Cuando vienen es buscando como que dice el voto y después se olvidan de nosotros por aquí en estas calles. Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan el reclamo. Dijeron que están dispuestos a realizar protestas de calle. Esta calle se llena de agua, somos más de 300 personas afectadas por esa agua, por esta calle. Se niega, no hay salida para allá. Empresarios en Sucre aseguraron que el incremento que presentan las tarifas de electricidad, agua, telefonía e internet son excesivas y no corresponden a la calidad del servicio. Rubén Saúd, presidente del órgano empresarial en la región, manifestó que esta situación perjudica a comerciantes y consumidores. La verdad que es una situación difícil de hacer la vida comercial ahorita en Cumaná. Esperemos que esto cambie para el bienestar de todos los cumaneses y de los consumidores. Y muchos no nos negamos al aumento de las tarifas porque hay que aumentarla, hay que ajustarla. Hay una devaluación que se está comiendo todo el mundo, al sector privado y al sector público. Ok, estamos de acuerdo. En nombre de los empresarios turísticos y hoteleros del estado Nueva Esparta, Fede Cámaras rechazó el asalto a un hotel en la isla de Coche, donde 10 sujetos fuertemente armados sometieron al personal, algunos huéspedes e incluso desarmaron a funcionarios de la base de la Policía Nacional Bolivariana de la zona. El turismo es muy sensible a cualquier circunstancia y esto es una circunstancia con gente grave. Habría que ver cuáles son las confrontaciones que hay alrededor de este robo, de este asalto. Vamos a hablar con las autoridades donde estamos esperando esta mañana esta noticia para ver cuál fue el modo Carambi y ver cómo de alguna manera podemos para el futuro evitarlo. El dirigente empresarial advirtió que en el pasado la inseguridad alejó a gran parte del turismo internacional, por lo que debe reactivarse el Consejo de Seguridad que se creó en su momento, pues hacen todos los esfuerzos para superar las consecuencias de la pandemia y la inseguridad es un tema crucial. En el estado Anzoategui, el Sindicato Único de Transporte reportó que al menos el 95% del parque automotor está paralizado. Los representantes del sector afirmaron que la mayoría de los vehículos están deteriorados y la crisis económica les impide reparar las unidades. Se deben establecer políticas públicas tendentes precisamente al fortalecimiento del sector, donde nosotros los transportistas podamos participar ampliamente en la generación de estas políticas, ya que una de las debilidades que hemos podido evidenciar durante todos estos ciclos es que precisamente las políticas que se vienen generando para el sector de transporte no son políticas directamente centradas a lograr ese beneficio colectivo y que han carecido de factores de importancia como es la evaluación y el control del seguimiento y por eso es el fracaso que se ha evidenciado hasta la fecha en todos estos aspectos. El representante gremial afirmó que el sector transporte está en emergencia y por ello claman de cooperación gubernamental para sustituir los vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!